No vuelvas a asustarme así, señoritas. Eso sí, mira. Me da gusto que estés bien. Oh, qué padre tan cariñosito. Ella es mi, es mi, es la hija de... Ya, Soli, ya entendió andando. ¡Mai, pues ausi! Sí, 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 a un lado, niño, estamos... ¡Aaah! Evita que vuelva a reír. ¿Yo qué? ¡Ay, ya vámonos! ¡Ay!